Bienvenido, bienvenida un día más a 360 Dynamics. En el vídeo de hoy te voy a hablar de dos juegos de activación. Los juegos de activación son aquellos que nos sirven a modo de calentamiento o de activación física para activar el movimiento de todo un grupo de niños o jóvenes o incluso adultos porque después vamos a realizar una actividad física de mayor esfuerzo y por tanto necesitamos entrar en calor o romper el hielo entre el equipo. El primer juego que te traigo es el típico juego de tirar papel tijera solamente que le vamos a dar un giro de 360 grados. ¿Por qué? Bien, pues vamos a repartir a todos los alumnos por un aula, por una zona, el exterior, el interior como el espacio disponible que tengáis y pondremos música. Los participantes deberán moverse por la zona de una manera peculiar. Todos comenzarán siendo pollitos. Por tanto, andarán por la zona a modo de pollitos, de cuclillas y imitándose un pollito. Cuando paremos la música, los participantes se enfrentarán con otro de sus compañeros y jugarán un típico duelo de piedra, papel o tijera. El de la pareja, el que gane, evolucionará y pasará de ser pollito a ser un chimpancé. La persona que pierda se quedará estancada una partida más siendo pollito. De tal manera que en la sala tendremos chimpancés y pollitos. Cuando volvamos a parar la música, volverán a batirse a duelo de piedra, papel o tijera y el personaje que gane, si era chimpancé, pasará a ser, por ejemplo, elefante y si seguía siendo un pollito, pasará a ser chimpancé. Así, sucesivamente, hasta llegar al top de los tops, que es, por ejemplo, ser humano o el top que tú quieras poner. La primera persona que llegue o las primeras personas que lleguen a ese ideal, a la mayor evolución, pues habrán ganado la partida de piedra, papel o tijera. Este juego es un juego que se puede hacer desde niños de 6 años hasta adultos de 100. El segundo juego que te traigo de activación se llama Globo Majaleta. Como su propia palabra indica, para realizar este juego necesitamos como material globos. Por cada participante vamos a necesitar 4 globos, pero hay una peculiaridad. Tendremos que dividir al equipo en 2. Por tanto, necesitaremos, es preferible que haya globos de un color para un equipo y globos de otro color para el otro equipo. Una vez tengamos los equipos divididos y los colores de los globos repartidos, repartiremos a cada participante 4 globos. Deberá hincharlos y con una cuerda que le facilitaremos, deberá atarse, ayudándose entre los compañeros, uno en una muñeca, otro en la otra y uno en cada uno de los tobillos. De manera que tengan 4 globos hinchados en su cuerpo. Como hemos dicho, habrá dos equipos. Intuidamos que es equipo de globos azul y equipo de globos amarillo. Cuando deberán repartirse por la zona y cuando nosotros demos el inicio de juego, los del equipo amarillo deberán pinchar el mayor número de globos del equipo azul y viceversa. ¿Este juego hasta cuándo dura? Pues hasta que todo un equipo consiga pinchar todos los globos del otro equipo. Por tanto, el equipo ganador será el que tenga todavía globos hinchados. O por otra parte, si vemos que el juego se alarga demasiado, podemos poner un tiempo estipulado, 5 minutos. Y el mayor equipo que pinche el mayor número de globos será el ganador. Este juego es un poco más infantil, por tanto, recomendamos hacerlo entre 6 a 10 años, 12 años. Aunque bueno, estamos seguros que nosotros lo hemos probado con adultos y es igual de divertido y de dinámico. Esperemos que os hayan gustado estos juegos de activación. Nos vemos el próximo día.